Pollo estilo KFC Utilizaremos un pollo y lo trocearemos en ocho partes. Las especies son pimentón dulce, pimienta blanca, sal de ajo, sal normal, jengibre molido, pimienta negra molida, mostaza molida, orégano, perejil y tomillo. A continuación, tres tazas de harina de trigo y un vaso de leche. Para las especies las mediremos con una cucharilla de café. Junto con la harina echaremos todas las especies y revolver bien. Separarlas en dos bols distintos. En uno de los bols iremos echando poquito a poco leche hasta que nos quede una masa un poquito más bien espesa. Agregaremos los trozos de pollo y empaparemos bien. Luego lo pasaremos por el otro bol con la harina y a continuación freiremos durante ocho minutos a 160 grados. Tiene que quedar como este, no tiene ningún misterio más. Cuando lo prueben no quedará otra cosa. Si no encontráis la mostaza, utilizad la típica que venden en los supermercados de botes. ¡Gracias! ¡Gracias!